Pedro Martínez. No tiene signo. Extendida sobre la llanura inmediata al Cerro del Melcal, se encuentra la Villa de Pedro Martínez. Su estructura urbana es una de las más castellanas de la provincia, tanto por los efectos de la repoblación y la incorporación de los modelos urbanos de Castilla como por su propio entorno geográfico, situado en un amplio llano más parecido a las tierras manchegas que a las andaluzas. Con 1.447 metros de altitud, el Melcal es una de las montañas más representativas de la comarca de los Montes, donde marca el final de la olla de Wadix. En este cerro, cuyo nombre árabe quiere decir para un tránsito o paso, mientras que para otros lo traducen directamente por cementerio, que existen vestigios de dólmenes prehistóricos y numerosas cuevas ocupadas por distintas generaciones durante el Paleolítico. Entre las grutas del Melcal destaca la puerta de la iglesia, en cuyo interior se abren a otras galerías a la Cueva de las Palomas. Aunque históricamente el origen de la población no está del todo claro, parece ser que fue el duque de Gor quien, tras conquistarlo a los nazaríes, cedió el municipio a su capitán de tropas, Pedro Martínez Pretel. Este levantó primero su vivienda y a continuación, para evitarse los desplazamientos a gobernador, para asistir a misa, mandó edificar la iglesia del pueblo. Al parecer, los primeros vecinos de la población fueron los mismos labradores de sus tierras. Aunque los documentos más antiguos existentes en el archivo parroquial data del año 1651, la creación de la parroquia es anterior a esa fecha, si bien el municipio no se consolidó definitivamente hasta los dos últimos siglos, cuando se constituyó el ayuntamiento en 1819. La gastronomía de esta localidad encuentra similitudes con la cocina de Castilla. Sus platos típicos son los pucheros y las ollas, también las gachas y la carne de caza menor.